Hola mis amiguitos de las cebras. Ismaite les está hablando, vamos a hacer una actividad. Y mira, esta actividad es aprendiéndonos los nombres de nuestros amigos, nuestros compañeros, que nosotros somos una familia, una familia de escuela. Tenemos que aprender nuestros propios nombres. Así que puedes nombrar a tus amigos. Como, oh, cuando estás en tu Zoom meeting, puedes ver, oh, mira a eso, Sofía. And Sofía say, oh, he is Roberto. O Roberto say, ah, there is Benjamin and Evelyn. So we are going to be practicing clapping, like splitting the names by clapping. Vamos a dividir los nombres aplaudiendo. Vamos a empezar. Y así vamos a hacerlo con varios. Este nombre que tenemos aquí es Giovanni. Entonces, ¿cómo le hacemos? Giovanni. Ahora tú. Muy bien. Giovanni. ¿Cuántas veces aplaudimos? Aplaudimos tres. Muy bien. Así que cuando veamos esta G, es que Giovanni está conectado con nosotros. Vamos a ver, próximo. Tenemos a Roberto. 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 Y ¿cómo? ¿Cuántas veces aplaudimos para Roberto? Ro. Roberto. Tres veces. Vamos a verlo con Sofía. So. F. F. A. Tres veces. Intéstalo tú. Muy bien. Vamos a ver con Eveline. Pedrosa. Tenemos E. B. L. Tres veces. Tenemos ahora, al revés, la B, B de Benjamín. Ben. Ja. Ni. Ben. Ja. Ni. Tres veces. Inténtalo con tu propio nombre. Y así vas a saber cuántas sílabas tiene tu nombre. Try with your own name clapping and you will know how many syllables you have in your name. Let's finish with these two. Trini. It's very short. So we have Trini. Trini. Just two syllables. Y Jimena Pilar. Jimena. Three syllables too. I have a longer name. Aidan Alexander. Let's try with Alexander. A. Le. Sa. D. Tres. No. Fueron cuatro aplausos. A. Le. Sa. D. Aprende tu nombre. ¿Y cuántas sílabas tú tienes?